Hola amigos, hoy quería hablarles sobre cuando el mar Mediterráneo se secó, pero antes que nada mandarle un muy feliz cumpleaños a Miguel Méndez Hernández, que cumpleaños este 10 de mayo. En 1961 un estudio sísmico realizado en el mar Mediterráneo encontró debajo del lecho un llamativo estrato geológico. Al parecer se había depositado de manera uniforme y simultánea, pero únicamente en las zonas más profundas. ¿Pero qué roca era? Se le encomendó al buque Glomar Challenger, provisto de una torre perforadora, a que bajara sus herramientas hasta el lecho marino y lo horadara, buscando llegar a este estrato misterioso. ¿Cuál fue la sorpresa cuando se encontró que eran rocas llamadas evaporíticas, que únicamente se depositan en condiciones de mucha sequía? ¿Podría ser que el mar Mediterráneo se hubiera vaciado tanto, generando grandes salares? Un momento, ya que si querían afirmar esto, había que buscar más pruebas. Durante la construcción de la represa de Aswan, los geólogos descubrieron que millones de años atrás, el curso del río Nilo había estado corriendo a mucha mayor profundidad que el actual. Para la sorpresa de los geólogos, esa profundidad era mayor que la del mar Mediterráneo hoy. Concluyeron entonces que para que el agua del Nilo corriera hacia el mar en aquella época, el Mediterráneo debía tener un nivel de agua mucho menor al actual. Ya era un segundo indicio de que este mar alguna vez bajó sus aguas. ¿Pero por qué había tenido alguna vez menos agua? Los ríos que desembocaban en él no registraban en su historia geológica un descenso de su caudal. Buscando los científicos alguna otra explicación, alguien recordó una historia de submarinos de la Segunda Guerra Mundial. Por entonces, los alemanes ya conocían que en el estrecho de Gibraltar había un intercambio de aguas al encontrarse el océano y el mar. Una corriente del agua atlántica entraba al Mediterráneo superficialmente, mientras que otra salía en profundidad. Las corrientes habían sido usadas por los submarinos alemanes para entrar y salir del Mediterráneo sin prender los motores y así no ser descubiertos. Estudiando un poco más este intercambio de aguas, los científicos descubrieron que la corriente que entraba al Mediterráneo era un 3% mayor que la que salía hacia el Atlántico. En conclusión, si no existiera este 3% más, el mar Mediterráneo perdería un metro de nivel de agua por año. Hechos estos descubrimientos, los geólogos fueron a estudiar si alguna vez habría existido esta interrupción en el aporte de agua y sorpresivamente encontraron que hace 6 millones de años, un levantamiento tectónico cerró progresivamente los canales que unían el Mediterráneo con el océano Atlántico. Durante miles de años, el mar Mediterráneo había perdido agua poco a poco, como si en la pileta de un club el agua se fuera evaporando y nadie la fuera rellenando. En apenas mil años, el Mediterráneo quedó convertido en una inmensa laguna hipersalina donde se depositó el famoso estrato del comienzo. El mioceno duró de 23 a 5 millones de años y el mesiniense ocupa los últimos 2 millones de años. Esto es bastante reciente en relación con la historia geológica total. Durante el mioceno, el clima fue gradualmente más fresco y más seco, tornándose todavía más frío durante las edades de hielo que vendrían después. La fauna y la flora eran bastante similares a las actuales. Los grandes dinosaurios habían sido borrados del mapa hacía mucho y los mamíferos habían ocupado su lugar como principales animales de gran tamaño. Varias especies de humanos antiguos del género Homo vagaban por el mundo. Los humanos habitaban entonces el este de África, por lo que no vieron con sus propios ojos el espectacular descenso y rellenado posterior del mar Mediterráneo, aunque pudieron sentir las consecuencias climáticas y ecológicas. Durante el mioceno, la placa tectónica africana se desplazó hacia el continente euroasiático, pero todavía había un gran mar, el Tetis, entre ambos continentes. El mar de Tetis estaba conectado a los océanos Atlántico e Índico y fue el precursor del Mediterráneo. Pero a medida que África se iba acercando, estas conexiones marinas se estrecharon. La colisión entre África y Eurasia estaba por ocurrir. Los continentes chocaron hace 15 millones de años. Primero se formó un puente de tierra en el este, la península arábiga, conectada con Asia, cortando la conexión con el océano Índico. Al oeste, África chocó con Iberia y se levantaron montañas. La cordillera bética, en el sur de España, y las montañas del Rif, en Marruecos, estaban conectadas entre sí, formando un gran arco montañoso. El estrecho de Gibraltar se encuentra ahora entre estas montañas, pero en ese momento no existía. Había conexiones marinas con el Atlántico a través del interior de España y de Marruecos. Pero debido a la acción de la tectónica de placas, estos dos corredores se cerraron. Hace 5,97 millones de años, el Mediterráneo estaba completamente aislado del océano global. El agua se evaporó y dejó de ser repuesta eficazmente por el agua del océano Atlántico. El nivel del mar bajó y la salinidad aumentó. Se depositaron gruesas capas de sal en las laderas expuestas y más tarde también en las partes más profundas. Entre el 5 y el 6 por ciento de toda la sal marina del mundo se encuentra en estas capas. En el peor momento de la crisis, el nivel del agua era tan bajo, entre 1.500 y 3.000 metros bajo el nivel medio, que éste se había reducido a unas pocas lagunas, grandes e hipersalinas. Las temperaturas del verano podrían haber llegado a los 80 grados en el fondo de la cuenca y solamente vivían ahí las bacterias extremófilas. Pero probablemente no era tan terriblemente caluroso e inhóspito en todo momento. El clima variaba de una región a otra y fluctuaba con el paso del tiempo. Se alternaron episodios más y menos cálidos. Las rocas muestran capas muy salinas y otras poco salinas. A veces entraba un poco de agua a través de las redes fluviales, una apertura superficial al océano o por la lluvia. En algún momento el agua fue repentinamente mucho menos salina, pasó de salobre a dulce, debido a la lluvia y a la afluencia de los ríos o tal vez a una conexión con el Paratetis, la enorme cuenca hidrográfica de la región del Mar Negro. Esta última fase de agua salobre a dulce se llama Lago Mare. Ahora podían vivir ahí muchos animales, como moluscos y peces. Ya sabemos que cuando hablamos de geología, un cambio en una parte del planeta puede tener consecuencias inesperadas en otras regiones. En este caso también. Al quedar tanta sal depositada que ya no circulaba por el océano mundial, la concentración global de sal disminuyó y esto afectó a la circulación termoalina, que es un gran sistema de corrientes oceánicas que redistribuyen las masas de agua del planeta, que van subiendo y bajando y se mueven lateralmente debido a diferencias de temperatura y salinidad. Esta enorme cinta transportadora mantiene el clima de la tierra templado y cualquier perturbación de este sistema puede tener grandes repercusiones climáticas. Otra consecuencia de la disminución de salinidad de los océanos es que se congela a mayor temperatura, o mejor dicho, que se congela más rápido. Por lo tanto, es posible que la crisis del Mediterráneo haya causado el arranque de la edad de hielo. Y como mucha agua del Mediterráneo se había evaporado, llovió más en otros lugares. El nivel de los océanos subió 10 metros y las zonas costeras se inundaron. Todo esto también afectó a los animales. En el Mediterráneo, el agua hipersalina y la sequía en las tierras expuestas mataron a muchos animales, plantas y microorganismos. Pero para algunos animales terrestres esto fue una oportunidad para explorar nuevos territorios. Bajaron a la cuenca y salieron por el otro lado. Se produjo una diversificación e intercambio faunístico entre especies euroasiáticas y africanas que antes estaban separadas por el mar. Hipopótamos, antílopes, camellos, roedores y otros emigraron en distintas direcciones por el lecho marino seco. Algunos de ellos colonizaron las islas, como Creta o Malta, que entonces eran como montañas. Cuando el nivel del mar subió más tarde, algunas poblaciones quedaron atrapadas en estas islas, donde iniciaron su propia evolución, aunque muchas se extinguieron posteriormente. Al final, los ríos caudalosos causaron erosión en los bordes de la cuenca, provocando su retroceso en muchos lugares, mediante un proceso denominado erosión remontante. Cerca de Gibraltar, la erosión fluvial hizo que la escarpa retrocediera al oeste hasta que en un momento el océano atlántico fluyó sobre el borde. El agua se desbordó gradualmente al comienzo, pero pronto las enormes masas de agua excavaron un canal profundo, formando gigantescos y estruendosos rápidos. El gran relleno había comenzado y puso fin a este mediterráneo seco de 600.000 años. El caudal de las grandes cataratas del estrecho de Gibraltar pudo ser mil veces mayor que el del Amazonas, y el agua pudo fluir a 300 kilómetros por hora, y el nivel del mar subió hasta 10 metros por día. Primero se llenó la cuenca occidental del Mediterráneo hasta que el agua desbordó y fluyó a la cuenca oriental a través de un gran cañón. También ahí el agua se desbordó en un tremendo torrente. Hay muchas estimaciones sobre la velocidad con la que el mar se volvió a llenar, y recientemente han propuesto que fueron unos 10 años. Nadando y flotando junto a las grandes corrientes, la fauna y la flora atlánticas se arrojaron al Mediterráneo para repoblar el mar. Entre ellos había delfines y focas. Las míticas columnas de Hércules se encuentran a ambos lados del estrecho de Gibraltar. En la antigüedad era la puerta de entrada a un mundo desconocido más allá del mundo clásico. Estas columnas incluso están en la bandera española. Casualidad o no, Plinio el Viejo escribió sobre el mito en el que Hércules acuchilla las montañas en ese lugar, creando el estrecho paso. Pero ¿acaso la naturaleza no fue mucho más salvaje? Como el choque entre África y Eurasia continúa, es muy probable que el estrecho de Gibraltar se cierre de nuevo, probablemente más de una vez. Es inquietante ver en un mapa lo angosto que realmente es el estrecho. Y cuando se cierre, el mar se volverá a evaporar, a menos que haya otro suministro de agua. Y algún día este cierre va a ser definitivo, en un futuro muy lejano, dentro de millones de años. Entonces habrá una gran cordillera, donde ahora está el Mediterráneo, y las criaturas marinas que hoy viven, y las grandes construcciones de la civilización quedarán comprimidas en una capa de fósiles. Si esta imagen del futuro te preocupa, pensá qué nuevos mares y playas, y qué nuevos mundos y posibilidades surgirán debido a la tectónica de platas. ¿Exista la humanidad o no? La vida podrá volver a florecer en otros hermosos lugares de la tierra. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy, y si fue así, los espero de nuevo otro día. Que tengan una hermosa semana.